Volvemos a la localidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Edu, donde sendas fiestas clandestinas fueron inhabilitadas, fueron desbaratadas el pasado sábado por la noche. Mirá estas imágenes, esto sucedía en la primera de las dos fiestas, exactamente en 4.14 entre 152 y 153. Allí se constató la presencia de 70 jóvenes aproximadamente en esto que son fiestas electrónicas, donde se desarrollaban mucho en tiempos de prepandemia, pero que en estos momentos, como sabemos, no están autorizadas. De allí, las autoridades policiales, dentro de La Plata también, se fueron a Diagonal 74, entre 46 y 8, en la que había otra fiesta clandestina, empiezan a multiplicarse este tipo de actividades que no están autorizadas, lo sabemos en todo el territorio nacional. Acá había unas 40 personas que también fueron desalojados tras ser advertidos por personal de la comuna, digo, en el medio también labrado de acta por incumplimiento del decreto de necesidad de urgencia que fue escrito por el propio gobierno de la ciudad de La Plata. Dos bandas clandestinas, dos fiestas clandestinas desbaratadas en la ciudad de La Plata el pasado sábado. Dos bandas clandestinas, dos fiestas clandestinas, dos fiestas clandestinas,